A Samaras, a Samaras, a Samaras, a ver mi amor, acá, acá mi vida, pero si vinimos ya, a ver, usa la fuerza como estabas haciendo de toda una caballera Jedi, vale, a Samaras, a Samaras, a Samaras, te estás comiendo esa cosa, te estás comiendo esa cosa, ¿cómo le hacías? Usa la fuerza, usa la fuerza, eso, eso, la fuerza Jedi, usa la fuerza, usa la fuerza mi caballera, mi guerrera Jedi, eso mi amor, ¿te va a gustar Star Wars o qué? Usa la fuerza mi amor, usa la fuerza, eso mamita, eso, usa la fuerza Jedi, úsela, eso, nada más que ahora fue para comerse baberos Usa la fuerza mi amor, usa la fuerza, concentración a Samaras, a preciosas Usa la fuerza, eso, nada más que ahora fue para comerse abiertos